bienvenidas a un nuevo vídeo vean pues aquí nosotros somos traviesas vean mi gente aquí estamos con estas cipotas hoy preparando unas deliciosas pupusas de vean almejas vean que aquí tenemos ya preparado el tomate, la cebolla, la salsa, los ajos, el alcapate o sea hojas de olor y aquí tenemos también el picadillo para echarle a las almejas que vamos a sofreír y la harina y la harina ellas son mis sobrinas que me estaban pidiendo este es una pero son tres son tres libras las que vamos a preparar entonces ahorita pues les muestro que son ellas ellas tienen su canal al final de este vídeo pues ellas van a dejar también allí mostrando uno de sus vídeos de cada una para que también pues lleguen allí y se inscriban verdad así es que las presentamos en este momento síganlas en su canal y hoy vamos a entrarle a preparar estas pupusas miren ustedes las pueden preparar con harina de mistamalizada o harina en polvo harina de maíz como ustedes quieran decir vean este hacer porque hay también de arroz hay de arroz y este de maíz si la quieren revolver igual obvio la pueden revolver verdad nosotros nomás les damos una idea una idea para que ustedes tengan verdad decir hoy no hay lo que cocinar aunque sea un par de tortillas miren con esta harina ustedes pueden no es que les promocione la marca va porque ustedes pueden usar más secas la que tengan al alcance entonces eso es lo bueno de que nosotros nos gusta compartir estos vídeos para que ustedes pues hagan más fácil su cocina y así que yo voy a picar esto ella va a ir a preparar la masa y ella va a preparar la el picadito acá para las almejas y yo las voy a picar así que venimos a emplear bueno así seguimos miren estamos ya sufriendo lo que es las almejas en este momento en este momento ya las tenemos acá pues bastante un poquito más de tiempo cociéndolas nomás sofriéndolas en el aceite para prepararla después con el quesillo y hoy les vamos a agregar la cebolla chile tomate un poquito de cilantro y los ajitos la vamos a agregar la vamos a agregar la vamos a agregar la vamos a agregar la vamos a sazonar también con un poquito de condimento de camarones para el sazón la vamos a sazonar también este con un poquito de este otro condimento que es todo uso ustedes pues ahí como quieran vean la pueden sazonar como ustedes gusten de esta misma forma se hacen las pupusas también de de concha de conchas y de camarón siempre se pica verdad el pescado se le saca la carne también en crudo y se prepara de esta forma cuando ustedes quieren hacer una pupusa de marisco verdad porque como les repito la cocina siempre se inventa y ustedes saben de que entre más uno inventa pues más rica queda la comida verdad así pueden preparar también pupusa de pescado como les dije de camarón este sazón completo que trae de todo así que aquí le vamos a agregar un chorrito también y le vamos a agregar un poquito de ajo líquido este es ajo nomás entonces así vamos a preparar ahorita la tenemos ya condimentada y la vamos a dejar que se sazone bien acá en el fuego y vamos a seguir mostrándole estas deliciosas pupusas de almejas así que ya volvemos así ya está cocinada miren estas van a ser las almejitas guisadas que tenemos acá preparadas ya para agregarles el quesillo y ahora venimos con la masa vamos a amasar ya les dije que cualquier clase de harina sea de arroz no más que la forma la de arroz es diferente forma para prepararlas o de maíz así que esto ya está listo y ahora vamos a amasar la harina ya acá tenemos ya la harina para prepararla yo solo le pongo unos granitos de sal ustedes si quieren le pueden agregar un poquito unos chorritos de aceite depende como ustedes la quieran verdad preparar porque yo les digo que las cosas entre más se sazonan pues queda más rica pero a la que también le gusta o no le hace daño verdad por alguna dieta que tenga pero uno entre más mejor acá la estamos amasando vean acá tenemos el cultivo también aquí nos faltó la coliflor para el cultivo porque así lo compramos ya preparado en el centro pero en la casa se prepara mejor verdad pero acá lo tenemos así que vamos a seguir amasando y ya les mostramos el final de la masa así vean ya está lista nuestra masa ya está suave miren miren ustedes la pueden dejar si les gusta palmearla un poco durita o les gusta dejarla un poco aguadita a mi me gusta aguadita y nuestra masa está lista vamos a hacer unas de loroco con queso también y ya vamos a mezclarla lo de almeja lo de almeja las almejas acá eso miren ya está preparado este guiso bueno aquí estamos haciendo la mezcla ahorita porque está un poquito caliente pero ya la vamos a dejar bien amasada para comenzar a hacer las pupusas bueno acá estamos ya preparando las pupusas mis yo las hago rapidito así las dejamos gorditas de un solo las cerramos le volamos el exceso y a la plancha ya le damos unas cuantas acá mis aunque una cipota de estas es bien rápida ustedes vienen ella solita llena la plancha mis ya nosotros acá pues este ya ya nos van a dejar abajo estas hipotas porque ellas son rápidas bien ahí está esta creo que la acabamos de voltear miren vamos a hacer otra más yo creo que cabe allá un poquito más pequeñita para que nos quede el tamaño que ustedes quieran verdad bien le ponemos aceite en las manos para que nos queden gorditas bien acá las vamos a poner y y ya la salsa pues ya está terminada casi ahí les vamos a mostrar ya los platos cuando ya los tengamos servidos así es que estas son las pupusas de almejas miren que rica ahí está ya pues terminamos nuestras pupusas verdad miren quedaron deliciosas vean como están de miren miren solo les voy a enseñar acá abajo porque vaya a ser que se me caigan miren hasta caliente miren así es que ay otra vez me quemé miren caliente ve cuantos van a querer así es que así nos han quedado en esta tarde las pupusas pues ya tenemos la salsa el curtido y vamos a comer así es que gracias les doy por ver estos videos por compartirlos por suscribirse y pues nos vamos a ver en otro típico más porque estas muchachitas pues siguen haciendo mas pupusas a mi ya me dio ganas con solo cabienza miren así es que aquí las tenemos hasta echando humo así es que bendiciones a todos y gracias por vernos en el próximo video saludos y bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver